Me interesó el área de seguridad porque puedo proteger a las personas y mi entorno más allá del mundo físico. Si también te interesa proteger la integridad de los usuarios, ven y sé parte de esta gran familia ITLA. ITLA orienta su vocación a cambiar la vida de la juventud dominicana, mediante una formación académica de excelencia que los capacite para utilizar la tecnología como impulso de grandes transformaciones para el desarrollo de nuestros ciudadanos y de la sociedad. En esta carrera aprenderás a interactuar con los principales sistemas operativos más utilizados en el mercado. También aprenderás a administrar redes de datos y a implementar soluciones en materia de ciberseguridad. Al culminar de manera exitosa este plan de estudio, los estudiantes serán capaces de implementar, diseñar y gestionar arquitecturas de ciberseguridad, tomando en cuenta las necesidades globales actuales. Los egresados se desempeñan en instituciones públicas y privadas en las siguientes posiciones. Analista de ciberseguridad, administrador de redes, administrador de soluciones de ciberseguridad, entre otras. ITLA sigue avanzando con pasos firmes, construyendo una República Dominicana más tecnológica. Sé parte de esta familia y abre tus puertas a un mundo lleno de oportunidades.